Esto es Subterfuge Radio. Bueno, bueno, Paumar. Bueno, bueno, Juan. Te voy a copiar el bueno, bueno, es que es increíble. Me encanta, total. Ay, qué divertido, por Dios, Paumar. Hoy estoy pletórica, como ha dicho una de nuestras invitadas. Porque es que vaya programa de culto, por favor, a quien tenemos hoy, Paumar. Es que esto es la escena. O sea, es que yo necesito que se presenten ellos, porque madre mía. Total. A ver, a mi derecha, ¿quién está? Pues aquí soy yo, Freddy. Un colgado más de los que salen por la noche, sin ningún otro mérito. Aquí no os penséis que yo he conseguido logros o méritos o títulos. No, no, no. Un colgado más con el que te puedes encontrar, de momento. Pero el mejor de todos, ¿eh? Hay fichajes ahí de Barcelona-Valencia, de fiesta también muy buena. Me están llegando ofertas. De momento digo a todos que no. Ay, no, es que a ti te ha puesto Manuel Carmela, claro. Claro, yo llegué aquí en el 2016, Carmela Total, con el bono ya a 20 pavos, gozándolo. O sea, la vida de madrileño moderna, tal y como la conocemos. Qué maravilla, por Dios. Bueno, y a mi derecha, ¿quién está? Hola, yo soy Ángela, que suelo estar ahí sentada. Pero hoy, como me han dicho que venía Freddy, he dicho, no, no, a mí hoy me ponéis en la mesa. Ay, qué divertido, por Dios. Ángela, de dos grupos míticos de la escena, que no son para nada de nuestro círculo de amigos. ¿Qué va? No les conozco a ninguno, fíjate. Total. O sea, una vez vi a uno, pero dicen que no es muy majo. No, el de flequillo y barba, ¿no? El de flequillo y barba es lo peor. María Jesús y su hijo, Vicente Calderón, qué maravilla, por Dios. Bueno, tenemos que decir una cosa antes que se me olvide, que me ha gustado mucho, y es que tengo una conversación súper de la escena, con beefs de la escena, que no podemos decir porque si no nos censuran. Pero hemos dicho que, joder, Juan, son un poco como los suaves y como los rhinestones, porque arrastran siempre el último concierto. El último concierto. Esto es increíble, es muy divertido. Pero en el momento que no llegue y de verdad pasemos seis meses sin concierto de joder, Juan, y que haya que irse a la casa de San Dios, ahí ya nos cagaremos en todo o no iremos. Total. Bueno, una de las dos. Eso puede marcar una época, ¿eh? Es como el final de la movida madrileña o algo así. Es como, hostia. El final de los conciertos en Madrid de joder, Juan. Hombre, yo espero que no llegue. No, no, no va a llegar. Espero que haya una pausita, pequeñita, porque tampoco se puede estar todas las semanas, pero que eso no llegue, tío. Ay, qué divertido. A ver, es que Blanca es la mejor. Blanca tiene que estar siempre encima del escenario. Blanca es la mejor. Sí, entonces pues semana tras semana tras semana. Bueno, o de los escenarios o de las tarimas. Depende de dónde la pilles en ese momento, donde se sienta cómoda. Qué fiesta tiene encima, es maravillosa. Es una genia. Encima tocan este fin de maravillas con unos guiris. Sí. De Londres. ¿Ah, sí? Sí, bien. ¿Quiénes? Unos random que vino el manager y les dijo, oye, queréis tocar no sé qué, que viene este grupo de Londres. O sea, fíjate, ya es internacional. Qué divertido. Es muy divertido esto, por Dios. Qué bien. Qué maravilla. Pero yo me pregunto ahí qué será más random de las dos cosas. Si que joder Juan toque con un grupo de guiris de Londres, o que vengan un grupo de guiris de Londres a Madrid y que le digan, no, 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 que te rioneáis a joder Juan. ¿Sabes? Por favor, qué divertido, por Dios. Era maravillas. Es que encima. Total. Que no es, yo qué sé, el wifi. Encima, joder Juan tiene una cosa muy guay y es que es un grupo muy único. O sea, que tú dices, esto es sonido joder Juan. Sí. Y es como un grupo muy divertido en directo, muy divertidos. Por favor, dejad de decir que sois el peor grupo del mundo, que es el grupo más divertido de la escena. ¿Quiénes son los grupos más divertidos de la escena para vosotras? Es que Blanca, es que de verdad. O sea, yo en el concierto de joder Juan, todo el mundo iba volando, en plan, subiendo así a todos, digo, a uno se mata, bueno, tirando la cerveza por ahí. Bueno, es que increíble, de verdad. Qué divertido. Es una showman, showwoman, showwoman, perdón, perdón. No sé, yo grupos que creo que son así como los más divertidos de la escena, por lo menos yo donde mejor me lo paso, es en los de Rolk 97. Ay, sí. Oye, son una fiesta para los jóvenes que son... Bueno, bueno, es que... Es que es una misa, casi. Total. O sea, porque son... y lo tienen todo. Tienen un directo, bueno, tienen poquito. Interactúan bien con el público, se lo pasa bien la peña. Dos únicos problemas. Muy serios. El público suyo no toma cola a cabo, no toma cargo. O sea, no es normal que de a lo mejor siete, ocho personas que se han tirado al público se hayan comido la hostia a todos. O sea, porque se tira la peña y la gente... No, no, es verdad, ¿eh? Como que esquiva. O sea, el otro día en la academia alguien murió. ¿En serio? Sí. Y ya no en la academia, o sea, cuando tocaron en la Gurri, me acuerdo yo, de que el primero que se tiró, como siempre en todos los conciertos, es Mario. Él siempre, si no inaugura la piscina, no se queda a gusto. Entonces, el pibe Toray, en vez de ser una puñetera persona normal y decir, bueno, tal, en plancha, a los rec. O un poquito con consideración. No, no, no. Mortal con tirabuzón, tío. Que casi dando una patada a la peña, que siempre me da como yo. Siempre me da como yo, tío. O sea, yo no sé cómo lo hace, que parece que dice, ah, está el Freddy ahí en segunda fila, tal. Pues voy. Siempre igual. Y ya que no aguante con el Mario, que es metro ochenta y pico de pibe, lo entiendo. Pero la bajista del error. La pobre. Y a Sara, que tiene dieciséis años, tío. Que es una puñetera máquina. Y que no debe pesar ni tanto, que puede pesar cincuenta kilitos aproximadamente. Es que si no podéis con ella, tío, es ya como que hay que cuidarse un poco más. Se tiró dos veces, creo. Y hasta se comió una hostia. Y una me metió una hostia, yo también comí una empatada y todo, para cogerla. Porque de repente la gente se separaba así, y cae. Como que no estaban ahí. Que no iba con su rollo, que decían, no, 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 yo he venido aquí a hablar de mi libro. Estaban ahí con su cerveza y ya está, tío. Sí, estábamos tú y yo en primera fila y nos comimos también alguna. Joder. A mí pocas veces me han pegado más. Y tus manos divertidas de... Pues yo también estaba pensando en el error noventa y siete, porque es que es divertidísimo. Amor líquido, perdón, que no se mabida hoy el Gavira. Y os iba a decir, yo no lo he visto todavía, pero sé, aunque no lo haya visto que es el más divertido, el Gavira. Sí, total. Con muchísimas ganas de verlo. Como le queremos, por Dios. Yo el Gavira aún no lo he visto, pero yo veo muchos paralelismos con él y loquillo. Muchísimos. Y esto, tenemos teoría, teoría, teoría. Yo tengo la teoría de que él, al ser como actor, tío, y que tiene como muy claro la movida que quiere hacer, el sonido que quiere... El nicho donde quiere meterse. Pues ya simplemente lo de que sería el Gavira and the gang, ya es como una propia referencia a primero mi nombre y después los demás. Total. En plan Bruce Springsteen, en plan loquillo, en plan quien sea, pero que es una cosa que hoy por hoy es muy extraña, muy rara. Sí. Y de decir, aquí estoy yo, aquí mi polla, y punto. Y los demás que les jodan, porque, es decir, ¿quién tiene un grupo o un algo que sea su nombre y luego el nombre del grupo? Ya, en plan como, a las que ellos pegamos. Sí. Ya no llega a eso, en plan, ya sea porque es una sobredosis como de ego, en plan para los demás, o porque tú como le vendes a alguien, pues mira, vamos a ser Freddy y los tolais. Pues no pega. Freddy y los tolais. Freddy y los tolais. Sí, pues eso va muy bien, ¿eh? Sería una sideband de eso bastante decente. Pero, por ejemplo, lo que sí que se ve más, que es lo que hace todo el mundo, pues es tú tienes tu proyecto en solitario y cuando ves que más o menos, pues alguien, o por ciencia infusa, pues te ha conseguido grabar decente y te empiezan a salir conciertos, pues llamas a un par de colegas o a quien sea, para que no sea un backing track y que no parezcas un trapero de estos, de la BAPI, del micro abierto, que suenan a peste. Total. Bueno, podemos hablar sin decir nombres. Verás. Es que vienen las cosas interesantes, que es lo peor que habéis visto en directo, aquí en Madrid, de la escena. Yo, a ver, es que siempre se remiten a los mismos lugares que son los micros abiertos que hemos visto en el infierno, en la tierra. Pero, Dios mío, es que hay bandas. Yo creo que, es que una banda no es mala porque suene mal, porque nadie sabe tocar en la escena. Es mala porque, por esa prepotencia, ¿no? Mira, es que me atragando y todo, es increíble. Pero, como cuando ves un grupo que se está tomando más en serio, que dices, Dios mío, ¿qué cosa es esta? Yo, es que como llevo poco aquí en Madrid, he visto solamente cosas increíbles. Pero, me acabo de acordar de una cosa, que no es que estuviesen mal, o sea, no es que lo hiciesen mal, sino que tú y yo estábamos ahí, presentes. No nos gustó mucho lo que fue. El rajando fijo, pero no mintáis, no mintáis, o sea, rajando seguro que ya vivís. No lo recuerdo, me das una pista. No te puedo dar pistas, es que no puedo dar nombre. Dios mío, es que aquí la gente se tiene que ir con un misterio, porque siempre es como que, bueno, esto es, claro, si nos queréis preguntándolo en el Weirdo, que estaremos por ahí, y te damos la respuesta a esto. Dios mío, sí, pero es que encima, yo cuando veo un concierto y no me gusta, se nota mucho, porque me pongo en la barra y me pongo a gritar. Ah, bueno, creo que se me ocurre, vale, se me puede estar ocurriendo. Dios mío, paumar. Ah, bueno, creo que sí, yo tengo uno, creo. Estaba con Víctor, igual en la barra. Qué divertido. Sí, no he recomendado, había como 10 personas en la sala. Ay, Dios. Todo el mundo dice bomba de humo. Hostia, total, qué fuerte. ¿Y tú? Hace poco, hace poco. Uf, yo es que tengo una teoría bastante impopular de que todos los grupos de nueva escuela que su nombre es una sola palabra y que no va acompañado de un Lola, los las, son todos mierda. Todos, sin excepción. De momento, ya sea porque no me ha cuadrado escucharlo o porque se ha cumplido esto, voy por esa teoría. O sea, pensad en cualquier grupo de estos de la nueva escena que es una palabra, o sea, es bastante asequible. No se me ha ocurrido ninguno. Pues no voy a deciros yo que me parece una falta de respeto, pero todos esos me parecen muy mucho. Salgo mucho de fiesta, quiero tener un grupo y que me inviten una noche a las copas y ya está. Ya la calidad de lo que haga, el cómo lo haga, el para que lo haga, como que es un poquito más secundario. Un poquito simplemente para estar en el meollo. Bueno, porque yo los grupos que he visto y que... porque también he ido a ver grupos malísimos, malísimos. En plan de que digo yo, cómo he acabado aquí y por encima de favor y he arrastrado por encima a lo mejor a chiquicientos, colegas míos y les he hecho pasar esto, es que soy un desgraciado. Soy un desgraciado y no tengo vergüenza. Pues eso me tiene pasado más veces de las que estoy dispuesto a admitir. Pero yo sí que es cierto que aunque yo vea un grupo que son malísimos, no les cancelo como inmediatamente porque al final, malísimos todos, somos todos. Es simplemente pues una cuestión de que ahora pues eso que estás haciendo, o a mí, en plan a mí personalmente, me parece o un poquito más genérico, o que no tiene tanta chicha, o que lo hacen a lo mejor un poquito sin ganas, pero eso no quita a que haya una posibilidad de mejorar. Total. Y que en algún futuro pues hagan algo que me mola a mí, o ya no que me mola a mí, que yo no soy Cristo, o sea, pero ni que yo dirigiese algo o alguien me tuviese que hacer caso per se. Pero yo creo que hay muchos grupos que ahora son la hostia y que van a ser más la hostia en cuanto pase un añito, dos añitos, tres añitos. Y hay grupos que yo creo que están ahí un poquito más en tierra de nadie, que la diferencia va a ser si le echan ganas o no. O sea, yo estoy seguro de que la mayoría de estos grupos todos que están saliendo ahora, en un año, dos años, no existe ni el 80%. Adiós, Vicente Calderón. No. Pero ya sea porque la gente acaba la uni o se va de aquí o hace otra cosa con su vida, o ve que el grupo es algo secundario, que le va medio gas, o que es algo para sus colegas y ya está. Yo creo que es algo muy de herencia del COVID, de estar encerrado en casa y intentar hacer cosas y decir, pues venga, voy a grabar medio temas porque estoy todo aburrido y ya me he visto todos los vídeos de YouTube que existen y que hay. Yo me he dado cuenta, que es verdad, y esto es muy terrible, que hay mucha gente en la escena que no gusta la música. Y a mí no se me ocurre otra razón por la que tener un grupo, que es pasarte de puta madre. Es que total. Y hay gente que parece que está como haciendo música, como obligados. O sea, como cuando ibas a estas discotecas de polígono, cuando tenías 17 años en las versiones light, en plan de, bueno, es que va todo el mundo. Entonces, es una cosa terrible, por Dios. Ay, no quiero que desaparezca nadie. No, pero yo creo que es como un poco la movida que había en 2012-13 de, voy a ser DJ. La misma. Total. La de, ah, pues mira, me descargo el virtual DJ, me pongo ahí dos temas, ni los mezclo. O sea, pongo un tema detrás de otro, los subo a Mixcloud, que creo que ya ni existe. Creo que ya ni existe Mixcloud. Y me pongo DJ en el nick y ya está. ¿Culpables de estos? Yo mismo. No me voy a esconder. ¿Fuiste DJ? Hombre, por supuesto. No. Por supuesto. Cuéntanos esto, por favor, Freddy. Fue súper patético. O sea, yo tenía un colega en clase, DJ Mafias. Shout out aquí para DJ Mafias. DJ Mafias. DJ Mafias. O sea, tú imagínate el pibe y el personaje que tenía que ser, para que su nombre sea DJ Mafias, tío. O sea, una cosa absurda. Pues nos dio un poquito la venada a todos. Y a mí siempre me gustó, pues, el mundo audiovisual, yo que sé, dar un poquito la nota. Pero vivía en una puñetera aldea. No llegaba ni el internet. Entonces, pues ahí no había mucho que hacer. Descargué el tractor de milagro y hacía yo, que sé, mis gilipollices con un controlador así, chiquitito, chiquitito, de 50 pavos o de 60 pavos. Ni me acuerdo. Por hacer un poco el cabre. Sin más trascendencia. Simplemente hacer el mix y que cuando, pues, viniera algún colega mío a casa, pues poder poner unos temas. Porque de aquella no existía ni el Spotify. Claro. O sea, ¿esto en qué año? Esto debía de ser 2014-15. Hostia. Ah, bueno. ¿Qué tú tenías? 16-17. Pues 17-17. DJ Mafias. Qué maravilla. Bueno, DJ Mafias, ¿eh? Y ¿sabes qué es lo peor? Que nunca jamás, de los jamases, ha ejercido de DJ. Nunca. Nunca ha hecho un puñetero mix. Nunca ha tenido un controlador. Nunca ha tenido nada. Tú te puedes creer que llamamos a este pibe desde los 13-14 años. DJ Mafias. No ha hecho una puta mierda en su vida, tío. Ay, pero esto es muy divertido, por Dios. Bueno, y desde que hacemos un llamamiento, porque me contó Ángela, que Pau María y Ángela quieren hacer un DJ set conjunto. Sí. Entonces, por favor, las salas de Madrid, llamadnos. Claro, podemos prepararnos hasta algunas coreografías o algo así. Hombre, por favor. Y vamos a ir vestidas. Unas coreografías. A juego y todas esas cosas. Oye, pues es muy guay, ¿eh? Sí, sí. Qué divertido, por Dios. Vamos a pinchar a las grecas. Ay, qué divertido. Ay, qué maravilla. Sí. Bueno, nuestra cosa favorita. Aquí tenemos un personaje completamente de la escena, el personaje más reconocido de toda la escena musical madrileña, el Freddy. Bueno, nos tienes que contar las notas más surrealistas que hayas vivido tú en la noche madrileña del underground. Hay muchas. Es que depende. ¿Qué te interesa a ti saber? De lo que se puede contar. Claro que se pueden contar. De lo que se puede contar, que es relativamente poco. O sea, de las surrealistas que se pueden contar, hay pocas. Pues esas, esas. ¿Algún personaje destacable? ¿Alguna noche mítica? ¿Una sala, la trasca? No lo va a ver, no lo va a ver. Entonces, lo cuento ya, me lo saco de encima y es algo que ha pasado hace dos semanas. Entonces, pues como eso ha sido más reciente, pues ya os quedáis con eso. Venga. Lo más surrealista que nos ha pasado así como últimamente es de que hace pues eso, dos, tres semanas que salimos, tal, y como siempre ya seis de la mañana, cinco de la mañana, no hay un puto sitio donde acoplarse ya. Yo no soy mucho legal afters ni de sitios de estos porque ya me parece la de emigrancia. O sea, si me estás diciendo que se va el Puertas del Burri a su casa, a su bar, y te sigues tú por ahí de Salting Banking, es como que ya te planteas tu vida, tío. Es como que ya tu vida ya está yendo a unos niveles de que dices tú, uff, igual esto no me conviene del todo. Total. No es yo más hatey que podría hacer. Igual me voy a casa y me pido un poke. Total. Ojalá. Pero pues eso. Y nos fuimos a casa de Charro, como siempre. Que bueno, siempre suele ser como el CEO de la party. De divertida. Ya forzado. Porque esto fue una herencia directa de Casoprón de Rock. Porque Charro antes vivía con su novia, a gusto. No invitaba ni Peter a casa. A lo mejor a tomar una cervecito así, pero a dar fiestas en su casa, olvídate. Ni de coña. Esto fue herencia directa de haberlo metido yo en el lío. Y ya como de ponerle el pin de te toca a ti, tío. Te toca a ti. O sea, hay que ir a una casa a hacer bohemia, te toca a ti. Ay, qué divertido. Pues entonces estábamos ahí todos, pues ociosos. Hacemos siempre, siempre, siempre el pedido obligatorio de 24, de 24 latas de cervecita. Pues con esas que nos fuimos, tal. Y nos ponemos ahí a beber. Y de repente, pues, estaba Rexiana. La ha tatuado grande, no sé si la conocéis. Una chica majísima. A mí me ha tatuado. Ha tatuado a la mitad de la peña que conozcáis. Y es una chica fantástica. Y dice, no, ¿os importa si vienen unos colegas, tal, no sé qué? Y nosotros, no, no, no. De puta madre y tal. O sea, que se vengan, que se vengan. Y viene un pibe malagueño. Con un bigotito así, tal, no sé qué. Súper majo. A mí me cae bien y me dice, eh, ¿qué pasa, tío? Soy Jorge, tal, no sé qué. Y yo, ah, bueno. Yo Freddy, tío. Mucho gusto. Y el pibe, pues, ahí nos empieza a contar su movida, tal, no sé qué. Y le digo yo, joder, tío, pero tú tienes un airgave muy chungo como el de la Trinity. Y se queda el pibe todo párido diciendo, no, no, no. Si es que el de la Trinity soy yo, tío. Y yo, hostia, hostia. Y me quedé todo flipando. Dije, coño, porque yo aparte soy súper fan. Pues nada, hablamos un poquito ahí de disco que se comieron con patatas, con el COVID. Bueno, que eso es un melón que abriremos aparte. Y los artistas, que fue lo que pudo ser y no fue por el COVID. Total. De eso hablamos ahora. Y de repente, pues, el pibe nos dice, eh, ¿puedo invitar a otro colega, tal? Y ese fue el error. Total, literalmente. O sea, sí, 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 que se venga bien. Nos mete un pibe en casa, con otro pibe y con otra piba, que es que fue su error. O sea, es que esto yo digo, pero de dónde sacan a esta peña. O sea, esto es la Matrix. O sea, pero esta peña es de anuncio. O sea, la piba llega, se presenta, se sienta tal y aquí dice, hola, soy tal. Es que ni me acuerdo de cómo se llamaba. Porque empieza a decir tal, no sé qué. Se empieza a agriar un piti. Y en el momento que se enciende el pitillo, empieza a potar encima de la mesa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero de manera paralela a esto, uno de los dos pibes que había llegado, se puso a tocar con el Jorge este de la Trinidad y la guitarra de Charro, que la tenía como ya apoyada, pues hace el pibe así como... Conseguí un nuevo ítem. Venga. Luego de los bloqueados. Y se pusieron a tocar como blues así, pero súper pocho, tío, pero como si me pongo a tocar yo canciones de Nick Clapton. O sea, que digo yo, llegas a una casa, tío, de fiesta. Es que esto es lo que me dejó a mí flipando. Llegas a una casa de fiesta, tío. Y en vez de decir, hey, qué pasa, tíos, soy tal, encantado, tenéis birrita, queréis que ponga yo algo de bote, tal, no sé qué, un peta, lo que sea, tío, un algo para introducirte. No, no, no. Pues este pibe coge y se pone a tocar una guitarra, que es que no es ni suya, no ha pedido permiso a hacer el polla. En ese momento ya estábamos todos asqueados, 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 asqueados. Diciendo, pero ¿quién es el Wonderwall este? Y le quedó ya el mote, el Wonderwall boy. El Wonderwall. El Wonderwall boy. Es que le quedó ese mote. Y luego el pibe, cuando le empezamos a... y empezó este charro a rayar, diciendo, no tal, pero que no rayes tal, no sé qué, es que... y el tío como súper ofendido. Así. Bueno. Si molesto, si molesto me lo decís, eh. Si molesto me lo decís. Y de repente, cuatro personas a la vez molestas. Molestas, tío. O sea, porque es que yo no tengo ningún problema en que toques, pero es que como mínimo, tío, introdúcete antes. O sea, dime un algo. Y el pibe como con una súper empanada de que era actor de la TV3, de que no sé qué. De Merlí. De Merlí, efectivamente. La persona de la que estamos hablando es Marcos Fran, señoras y señores. No. Lo siento, sí, 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 sí. ¿En serio? ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿En serio? Que no lo sé. Es que no me he visto Merlí. Pero él por lo menos dice que sale. Se llamaba Gary, yo creo, ¿no? Era el que era moreno de piel, muy moreno. No. Qué divertido, por dios. Qué cosa divertida. Que yo he visto Merlí, por decir algo. Ay, qué maravilla. Pero luego lo peor es que el pibe lo he visto cien veces más de fiesta, por ahí. Y esto, majo. Entonces yo le he preguntado, como el otro día que me lo encontré en el Tempo 2, también, otro sitio de culto, Tempo 2. Publicidad gratuita. O sea, me lo encontré ahí y le digo, pero el pibe tal, no sé qué. Marcos, ah, sí, yo te vi el otro día tal, no sé qué. Y yo diciendo, pero ¿cómo que es tan puto hoy, tío? Qué maravilla. Pero ¿cómo que es tan tolai? O sea, pero ¿en qué estado, en qué dimensión tienes que estar, tío, para que psicológicamente digas, sí, sí, esto es una buena situación? Porque esto ya no es de que vas muy pedo o vas muy drogado. Este que el pibe se va a la olla momentáneamente. ¿Esta persona? Esa persona. Dios, es que hay que hablar de una cosa súper fuerte, porque una de día claramente no es quién es de noche, pero ya en un after, o sea, eso es un nivel de círculos del infierno de antes que es inexplicable. ¿Qué es lo que te lleva después de que cierren la gurga a las 5 de la mañana con el pedo que llevas, los carretos que llevas encima, después de haber aguantado otros moñas ahí en la barra, que te lleva a meterte en un after? O sea, ¿por qué crees que pasa esto? Es que yo no me encuentro respuestas, solo una autodestrucción. Yo la encuentro. Yo creo que mecánica de autodestrucción, ¿no? Sí, total. Lo de que estoy a gusto y en vez de decir, pues mira, esto es un buen recuerdo, es una buena situación, acabado. Total. Ya está. Prolongarlo hasta que ya es denigrante. Total. Yo es que me doy a eso. Yo tengo muchos colegas que se hagan eso. Demasiados, demasiados. Yo a mí me cuesta irme a casa. Total. Yo he ido a casa de Ángela sin estar Ángela en su casa. Qué maravilla. Ángela seguir por ahí y irme a su casa. Sí. Qué divertido. De hecho, creo que porque yo estaba en casa de Charro. ¿En serio? Es que le une todo a la casa de Ángela y le he echado. Sí, porque yo estaba en casa de Charro. Exacto. Las dos catedrales de España, qué divertido, por Dios. Qué maravilla. Pero, ¿y tú qué encuentras en los afters más allá de las 4 de la mañana? ¿Qué hay? Un museo. O sea, es que depende del estado en el que vayas, ¿no? En plan, si tú estás como hasta aquí, pues dices, pues voy y me lo sigo pasando bien. Si estás aquí, yo a veces es como, a ver qué hay. En plan, a ver qué me espera, qué personajes veo. Venga, vas igual. Y claro, voy igual. Digo, a ver, a ver, si me aburro pues me voy a mi casa, ¿no? Pero no me voy a quedar sin ver qué hay. Total. Fomo, puro fomo. Puro fomo, total. ¿Pero qué encuentras por ahí? ¿Qué es? ¿Alguna anécdota que se pueda contar más seleccionada, exquisita? Es que tampoco creáis que me oigo yo mucho de afters porque la gente... No sé, no he visto nada así muy allá. Es que tampoco he ido mucho after yo aquí en Madrid, ¿eh? Total, total. Mucho mejor. Es que luego encima si ves en esta radio es una mierda porque, ¿qué haces? Pues duermes en otra casa. Ah, total. Porque te quedas en la casa de la futera. Es que, Juan, tú estás muy mal acostumbrado porque tú como vives entre Pinto y Valle Moro, pero ya dices, no, 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 las 12. Uy, 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 la camita me está llamando. Me voy ya, que mañana será otro día del Señor. Y eso, a ver, yo entiendo que es lo normal. Pero no puede ser tampoco lo de todos los días, tío. Es decir, no puede ser que yo no te vea salir de fiesta, pero ni dándote de palo. Tienes razón, a ver, te digo, yo de fiesta tampoco soy tan divertido. Es más, el otro día estaba, esto fue increíble, con Carmela de Coco Wine, le mandamos un beso a la tía más grande del mundo de fiesta en Palencia y me llevó a un sitio de reggaetón y yo estaba intentando bailar reggaetón y ella y su amigo me preguntaron en repetidas veces si estaba bien. O sea, tú sabes, lo malo. Tengo que bailar y lo malo que se me da la fiesta, por Dios. No lo puedo creer. El problema es que ayer le hablaba con Capi, que me llamó al teléfono y estuvimos hablando de la fiesta, de la noche y tal, y él me dijo que es que, claro, de aquí a la movida, el problema es que nuestra generación no habla. O sea, tú sales y vas a un sitio donde no puedes hablar con tus amigos porque no te escuchas. O sea, es terrible esto. Yo me he dado cuenta que todo se puede perrear menos lo que realmente es perreable. Te quiero decir. Ábrelo. Te quiero decir, yo estoy tan tranquila de fiesta en la Traskan y está sonando un vinilo de los años 80 que ni se oye del ruido que tiene el vinilo. Eso es mentira. Eso es verdad. Y la Traskan son tan cutres que pinchan con Spotify. Que yo hoy los he visto con vinilo. En la puta vida. Sí, yo he visto con vinilo. Sí, yo he visto una vez y vivo dentro. Una dos veces. Pues una vez, la he visto en el mínimo. Una vez. Sí, claro. Pero que ponen el disco, o sea, no que pinchan. Que ponen uno. Sí, sí, sí. Y cuando se acaba ponen otro. Exacto, 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 exacto. Bueno, pues claro, estaba yo ahí que digo, ¿me mato o me mato? Y me puse a perrear. Y dije, hostia, pues tú sigues el este y ya está. Y perreas. Entonces, a mí me pones a Bad Bunny y como no me gusta, pues no perreo. Entonces, yo perreo lo que me gusta. Que sí, ¿puedo perrear escuchando a María Jesús? Sí, 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 sí. Pero, Paumar, el problema lo tienes tú, que no te gusta Bad Bunny. Evidentemente. Pero porque no me llama a perrear lo perreable. Ay, qué bonito. Oye, me encanta. Bueno, eso puede ser. Está transcendiendo. Es que mola mucho estar escuchando tú una canción de rock o de lo que sea y de repente decir, pues voy a empezar a mover el culo y te sientes libre. Ah, qué divertido. Porque no estás haciendo algo normal, ¿no? Por así decirlo, te quiero decir, ¿sabes? Total. A mí me gustaría que perrease como lo más absurdo. En plan, como una canción de marea, tío. Claro, por favor. Algo así en plan absurdo. De esto que le haría a un hardcore, a un metallerito, llorar un poco, me encantaría verlo. Libertad como la Yusof. Por favor, cuando hacemos eso, fiesta de perreo no perreable. Por favor. Te le hemos dado Traskan, te hemos dado la solución para salir del infierno. No, no, algo ya más triste. Una canción de Bob Dylan, tío. Por favor. Eso ya sí que lo más absurdo. De cancer, maestro. Total. En la nueva barra de striptease del Guerdo. Total. Qué buena inquisición. Bueno, es que vosotros habéis... Tú sí que has estado todavía en la barra de striptease. Pues sí, hay que subirte hasta arriba. Increíble. Es divertido. O sea, top dos upgrades de Madrid en lo que va de año, la máquina de perritos del Guerdo y la por el bar del Guerdo. Es que el Guerdo tenemos que invitar pronto a sus regentadoras, porque son las mejores personas del mundo. Sí, están pendientes. Están pendientes. Buah, me ha acabado... Bueno, algo pasó en el Guerdo. Es que... Ay, Dios. Creo, es que esto creo. Es que no sé si fue ella. No sé si fue ella, pero estábamos el otro día de fiesta, ya muy acabados, en casa de Charro, un plan como, bueno, tal, nos vamos para casa y de repente... Ta, 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 en la ventana y dicen... Hola, ¿está Lucas? ¿Está Lucas ahí dentro? Y nosotros... Bueno, esto... Por orden de Charro, evidentemente, y nosotros... Está Lucas, está Lucas y dos pibes diciendo fuera confeti de odio, confeti de odio, tal, no sé qué. Y Charro dijo chapa, chapa, chapa y luego se quedó Lucas pensando que fue efectivamente la camarera del Guerdo que elijo que se midiera pero que no se enteraron, tío. Dios mío, son las mejores. Pero creo que no, porque la tipa dice peta ahí, no llama, no manda un WhatsApp, no dice soy tal, puede ser... Qué maravilla, qué divertido. ¿Con qué ejemplos nos quedamos ahí? Está la gente que se presenta diciéndote hasta su signo del horóscopo y luego la gente que ni se presenta. Que es mucho mejor. Para entrar en una casa. Claro, es que para entrar en una casa pero la de veces que hemos sido, yo qué sé, diez personas después de un concierto ahí hablando y hay como cuatro personas que dices, ¿quién es esta persona? O sea, no sé quién eres, preséntate. Preséntate. Eso siempre pasa. Total. A mí demasiado... Y luego al final la mayoría suele ser maja. O sea, sí que hay veces que hay alguno que lo tienes que echar porque ya es un escándalo. En plan dices tú, mira, no te conozco, ya estás guiando, ¿qué coño haces en mi casa, tío? Total. ¿Qué coño haces en mi casa? Pero yo, como suelo ser parte de esa peña también, un poco aleatoria, un poco random, porque yo voy como con el Mario, con el Charro, un poco de fiesta y vamos un poquito a lo que nos surja con Olaya y tal. Pero tú siempre entras muy bien, Freddy. Total. Pero eso es por la carisma que yo tengo. Claro. Es, yo que sé, aleatoriedad de la peña. Yo creo que soy un tío majo. Hombre, si no, no estarías aquí. No, no, evidentemente. Ah, hoy he venido a divertirme a Total. Total, qué divertido, por Dios. No vendría yo a ningún otro sitio. Qué maravilla. Yo sí que creo que hay como peña de sobre todo de que de repente te ve de fiesta, sabe que una persona con la que estás es famosa, pero no sabes ni de qué, ni de qué. Claro, a lo mejor dices, este es actor, músico, tal, me asuda, pero ya te acoplas ahí como haciéndote un poquito el rango y tal. Sí, 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 estábamos aquí yendo, tal, no sé qué. Y esa peña sí que la tragó un poco menos, pero en general yo creo que lo guay de las cenas que nos conocemos todos, todos. O sea, yo, los grupos que no se llevan con nosotros o que no quedan o no salen o no tenemos noticias de ellos es un poco porque están en su movida o porque no quieren estar. Total. Directamente. Y yo voy a decir una cosa, que nosotros somos la gente de las majas del mundo. O sea, nosotros cuando vamos a un concierto y es completamente real, cuando en la cola vemos que hay alguien que hay solo, o sea, se viene con nosotras, le hacemos una piña increíble. O sea, que seremos la endogamia viva, pero somos la gente de las majas del mundo. O sea, que no hay excusa para no juntarse con nosotras. Total. Que ni más, somos divertidísimas, por Dios. Qué cosa. Bueno, entonces hablamos del guayrdo, de la trasca, en esos liguares parecidos al infierno porque son increíbles. ¿Cuáles son vuestros lugares favoritos para salir de fiesta, Ángela o Freddy? A ver, Ángela primero. Tú y yo somos de la trasca mucho. Somos de la trasca, pero porque nos ha dado muchos momentos buenos en horas muy bajas. Sí, pero a mí también me ha dado momentos de ya estar en la trasca días de estos que solamente hay un nicho de gente que... Julián y orangutanes. Y los neonazis, total. Y los que solamente hay neonazis y ya estás ahí como y dices... Eso ha sido peor, que yo también de las primeras veces que iba yo dije estos, madre mía, estos tienen pinta de que llevan la esvástica en el sobaco o en la espalda a la vista, es que me ha dado un poco igual. Y me dice el Mario que no, que no, que estos son, ¿cómo les llamo? Sharpedos. Sharpedos, en plan que son como Redskins, tío, como hooligans pero izquierdas porque claro, un garito punky, el punk, que se supone que es lo más inclusivo entre comillas que hay, pues ahí no casan. Pero al final eso mismo, o sea, son una puta pandilla de cabezas rapadas que se van a dar de hostias por mucho que digan que son de izquierdas y a meterse de coca en el baño pues hasta que jodan el espejo. Entonces a mí ya me da igual que me digas no, no, es que no son nazis. Mira tío, me da igual, la están guiando. ¿Qué cojones? Total. La traescan en la gurri y les pasa un poco lo mismo que depende del día, o sea, no hay ningún factor pero puede ser el mejor, el peor sitio de Madrid. Es que maravilla eso, ¿no? Es increíble. Es que te puedes encontrar con borjas y fachas aporreando los altavaces con unas muletas y luego pegándose en la calle. ¡Qué divertido! Es verdad. ¿Eso cómo fue? Así tal cual. Tal cual. ¿Te lo he contado? Así fue. Ay, por Dios. A ver, yo por ejemplo, yo podría meterle mucha caña de sitios a los que salgo a la fan house porque la fan house ya es la peste. O sea, la fan house, yo les quiero mucho porque he ido mucho a muchos conciertos buenos ahí y el sitio me parece que está guay y tal. Y han ayudado a muchos colegas míos y eso. Pero el sitio, tú vas, sábado, estándar, te encuentras con tu cuñao y con tu padre. Total. Baleando, meneando y bullarengue un poquito. Haciendo el torai ahí, un whisky, total, no sé qué. Y haciendo esos gilipolleces de pibe de 55, 60 años, tío. Y digo yo, ¿pero dónde me he metido? Pero o sea, que tengo aquí 24 o 25, 27, con la peña que vaya y es que tenemos la mitad de la mitad, ¿verdad? Y es que nos da una bajona tremenda. Pero yo, y le tengo especial animadversión de que digo, no entiendo cómo la gente que hace sinapsis y las neuronas sale aquí y los bajos darbueyes. Me parece el sitio más podre, repugnante del mundo, sordido. O sea, la gente va porque los cubatas estaban, ahora ya no lo sé, a tres pavos en dos locales ahí y los dos, tres locales de metal que hay que son tristísimos. Y encima la gente va a ser de hostias ahí. Y dándose de hostias. O sea, no mola para nada. Y luego hay otros dos gallitos de reggaetón, reggaetaos, de que no puedes ni entrar. De niños de 17 años. De niños de 17 años que arrimas el cubato un poco a uno y te sale lleno, ¿sabes? Y dices tú, pues esto que me ahorro, ¿no? Y me parece súper triste. Yo, ya te digo, como hace mucho que no salgo, no sé cómo de mal está. Pero yo, hasta que llegó el COVID que me arrastraban ahí mucho, lo peor, lo peor. Podemos quedar, hacer quedarse en la escena de expedición aventurera por la noche. Sí. Vamos. Es que molaría un montón. Vamos. A mí me han hablado de los bajos de Opañel. Muy bien. ¿Opañel? Bueno. ¿Veis? ¿De dónde está Opañel? Yo los de Ourense, conozco los de Ourense, que nunca he ido, ¿eh? Eso son... Porque me niego. Mira. Son todo fachas. Corrijo, corrijo. Si hay algo peor que salir en los bajos de Arguelles, es salir en los bajos de Arguelles. Es de los de Ourense. Bueno, claro. Es que no puedo, ¿no? Claro. Porque viene siendo la Nuit, Rococo. ¿Cómo se llama el otro? Paradiso, Paradiso. Paradiso, sí. Eras un ejército de gente porque es barra libre. Estás una hora para que te sirvan un cuata así de garrafón, tío, y el suelo se queda pegado como una trampa para moscas. Y digo yo, es imposible que esto de positivo. Es que no se puede. Es imposible. Es que va la gente con dinerito. ¿Qué te crees? Van los hijos de los ricos. No, y porque no sé si esto lo han prohibido ya o lo han quitado o lo siguen teniendo, pero también iba mucha gente porque me parece que las entradas para chicos costaban siete pavos y para chicas... ¿Y las chicas eran gratis? ¿Y las chicas gratis si ibas por lista o cinco? Modo. Sí, es que dependía de la discoteca. Yo me acuerdo que yo me negaba a salir a esas discotecas porque yo entro gratis y tú por ser hombre no. Entonces yo no iba y yo solo iba a Cuenca y ya está. Bueno, Cuenca, eso sí que es fantasía, pero le ha pasado mucho como era inferno de que es... O a lo mejor que se me hago viejo yo. En plan, que esa puede ser otro merón que podemos abrir si me hago yo viejo. Pero yo veo a todo Peñanana en el Cuenca y digo yo, me da la bajona. Yo he ido solamente una vez y no me gustó. A mí tampoco. Es la un popular opinión. Tú pinchaste. Yo es que fui antes del COVID cuando no había absolutamente ningún hetero. Entonces, claro, el ambiente va cambiando. Ahora está lleno heterosexuales. Claro, porque es más barat. Bueno, sí, es más barat, total, no sé qué, entonces... Total. Colonizan todo lo que nos huyó, como siempre. Pero creo que mola más como ir un poco de flor en flor en la noche. Sí, claro, es lo divertido. Pero cuando te gastas 25 euros en una entrada y dices, me cojo, Dios mío, que no me muevo. No, y ya no eso, sino que... Es que hay crisis, tío. O sea, pero ya no es que haya crisis que no haya crisis, sino que... Yo un problema que tengo es que yo salgo por encima de mis posibilidades. Muchísimo. Es una cosa que me gustaría evitar. Todas. Porque es lo típico que de repente sales y dices tú, voy a vivir el momento un poquito, estos momentos luego no vuelven, voy a ponerle precio a mi felicidad. Si ahora estoy en el puntito, no me apetece otro guata y estar un poquito más, y luego veo la cuenta del día siguiente y digo yo, no me llega ni para el agua de cocer la pasta. Pero podemos hablar de que la gente directamente no bebe cubatas porque no te las puedes permitir. No, tú eres cervezas, pero al final te acabas dejando el mismo dinero. Es que literalmente el mismo cerveza. Y la cerveza es demasiado cara lo que cuesta para lo que es. ¿A cuánto estará aburrido? ¿4,50 o una cosa así? 4,50 o una cosa así. 4,50. 4,50. Y barato es porque te vas a ver que te cuestan 5 pavos. Exactamente, pero es que a mí 4 pavos, tío, por un tercio de mago. Mira, yo lo siento. En mi pueblo, Santa Usilla de Ribeira, sitio maravilloso, el San Senso Low Cost, pero con mucha delincuencia. San Senso. Y los cubatas en el bar donde trabajaba yo, tío, te juro que era cubata normal. Nada de garrafón, y el más caro costaba 3,50. Odio vivir. Es que odio vivir en esta ciudad. Voy a ir ahí. Y mira que no bebo, pero... Tú imagínate la economía que manejábamos ahí, en plan de que el otro día le cobraron a una amiga 3 pavos por un Red Bull en un bar, que me parece como un precio más estándar que te pueden cobrar aquí, pues yo qué sé, un Red Bull con hielo en un bar. Montó una, montó una por redes sociales en plan de nos han estafado, me han colado 3 euros por un Red Bull, pero qué es esto. Y eso es que estamos aquí muy mal acostumbrados. Y la fiesta es cara, el alquiler es caro, la comida está cara en todos lados, o sea, ¿de qué se vive? ¿De la fotosíntesis? Yo no. Total. Entonces, son tiempos complicados. Pero la solución de esto lo hemos hablado muchas veces es... Hacer huevía una vez. Claro, una casita, una mesa camilla. En un pueblo con su propio huerto, el agua del río, un bar de barrio. Pero el local de ensayo en cuanto te cazan haciendo fiesta y o molestes un poco a los vecinos es que ya te largan y es una viada que flipas. Nosotros conocimos a algunos que no tienen vecinos muy divertidos. Sí, claro. O sea, que son sitios increíbles. Sí, sí, pero yo hasta... Esto hasta te lo he comentado a ti. Yo estoy hasta pensando en alquilar unas oficinas en plan un co-working. Por favor. Literal. De que acaban a las ocho, chapan, y vamos nosotros ahí a las ocho y media. Y yo creo que son económicas y por encima desgravan. O sea que... Es maravilloso todo. Un win-win. Claro, y podemos hacer un bote en la escena y lo tenemos todas. Yo creo que si podemos todos 20 pavos al mes, tenemos un sitio donde caernos muertos, fijo. Qué divertido lo que se va a ver ahí. Vale, abrimos petición en change.org. Abrimos petición. Por favor. Una serie de oficinas para que ya reventemos de noche. Qué divertido. Es que lo tenemos, lo tenemos. Total. Bueno, y no se nos puede olvidar el sitio mejor que hemos descubierto este año que son los claveles. Ah, bueno, es que los claveles sí que es el mejor sitio de Madrid. Total, es el mejor sitio de Madrid. Salón de Comuniones. Total. El vino 1,75. Vamos a ver que con dos vas volando. Eso es porque no conocéis a El Sacos. El Sacos. El Sacos es un bar que queda en calle Ferraz, no me acuerdo el número, bueno, en frente de Santander, bajando Ferraz, joder, se ve, coño, que no es una calle tan grande, coño, vas y lo descubres. Este bar es maravilloso. Este bar lo regenta un pibe que se llama Emilio, debe de tener como cincuenta y tantos, cincuenta y largos años, lleva ahí toda la vida y de día, porque ese bar como que lo abra a las 8, una cosa así, regenta otro sitio que yo después de 6 años aquí aún no lo he descubierto. Porque se lo paga un total y el pibe se descojona. La nuit. No, 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 se descojona de mí, no me lo quiere decir, pues para que no se lo vaya a destrezar o yo qué coño sé. Y este sitio es fantasía pura, porque es como un bar que es como esta mesa, nada más entras, que tiene una barra con sus 2, 3 paisanos, clásicos, que deben de estar ahí ya conservados en formol o en algo peor del alcohol que beben, y andas como un pasillito y tiene como una sala que es, bueno, como dos veces esto, una cosa así, con un billar enorme, una tele enorme, de fondo te suena clásicos de los 2000, memorables, como pereza, estopa, todo música clásica de principios de los 2000 que dices tú, hostia, y este pibe, que no le pega nada a algo, yo poner esa música y la apasiona y te deja fumar dentro. Full fantasía. Entonces... Como los claveles. Claro. Es que es la anarquía total. ¿Qué es lo que pasa? Que luego la cerveza no está tan económica. Creo que la tiene ahora a 3, 3,50, una cosa así. Que eso ya te sangra, pero oye, mira, yo las veces que tengo ido ahí en el billar topedo mientras me fumaba un pitillo. Días lloviendo de invierno que decías tú. ¡Qué bonito! Se está agradeciendo estar aquí. Pues yo le tengo un amor tremendo al sacos. Muchísimo. El sacos. El sacos. Qué guay, por Dios. Viremos a visitarlo. Total, a visitarlo. Podemos hacer un river y boca que sea claveles y sacos. Entonces nos vamos dando de hostias por la calle para ver qué se creó. A Juan le gusta la sangre. Total, me encanta la sangre. Bueno, creo que va llegando la hora más a esperar el programa. El tarot. Es que era ya. Uy, han pasado 40 minutos de programa. Esto es una cosa maravillosa. Bueno, se pasa volando. Es que es increíble, este es el sitio más divertido del mundo. Ángela, Freddy, a ver, sabéis que aquí en total tenemos poderes adivinatorios, pero porque hemos entendido que la vida no tiene ningún tipo de sentido, entonces tienes que inventarte todo. Así que nosotros lanzamos con nuestra técnica que la hemos aprendido en Marsella, en los mejores sitios de Galicia, en las quemadas, una cosa increíble. Entonces, siempre nos gusta que los invitados preguntan algo sobre la escena genérico que nos involucre a todos para sentir que estamos remando en la misma dirección y lo intentemos adivinar a tres cartas. Vale. ¿Qué se os ocurre? Yo tengo muy poco poder de invención, ¿tú? De invención, o sea, una pregunta sobre la escena que adivinen las cartas. Sí. Claro, que sea concreto y que nos involucre a todos. ¿Estaremos haciendo mierda en cinco años? ¿En plan, tendremos un declive como Ed Sheeran de estos de tu artista favorito que ahora solo hacen mierda? ¿Estaremos en cinco años siendo personas decentes o ya haremos esas cosas por hacer no le gustarán ni a nuestra abuela? Que bueno, eso es un poquito lo de menos. Pero de que ya dices tú, hostia, esto está ya fétido, fétido. ¿Suscribes la pregunta? Sí, sí, sí. A mí me parece increíble. ¿Estará la escena haciendo algo decente en cinco añitos o haciendo mierda? Dios mío, qué divertido. Tu manquito pelirrojo. Así, ¿no? Bueno, no quiero ni saberlo. No quiero ni saberlo. Caeremos en decadencia dentro de cinco años un lustro que queda. Uy, qué poco. Dios mío, nada más que un lustro. Se pasa volando. Sí, sí, sí. Qué horror. La escena estará en decadencia dentro de un lustro. Estaremos en decadencia. ¿Qué nos dices, mundo? Vale. Ángela, corta por donde quieras. ¡Ay! ¿Preparados? Preparados. Primera carta. Uy, 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 el cuatro de bastos. Esa es muy mala, ¿eh? Es mala esa hostia. Que no es mala. Que se pegan de hostias. Pero que estos se tarot, pero ¿cómo coño van a ser bastos? Que es de copas. Que son bastos o son palitos. Ah, claro. Yo no sé de tarot, pero estos no son los bastos. Que sí, que son palitos. Bastos. A ver, siguiente, ¿eh? Uy, no. El dos de espadas. Es sugerente el dibujo, ¿eh? Qué divertido, Por Dios. Vale. Uf. La muerte. Bueno. Qué nervios. Bueno, bueno. Dinero. El cuatro de copas. Dios mío, pero qué tirada. ¿Qué es ese dibujo? Una nube ofreciéndonos una copa. Total, total. Es tu subconsciente. Pero encima es que tenemos dos cartas en las que los dos personajes están con los ojos tapados. Es verdad. Y luego encima, a ver, yo es que veo algo muy guay. Veo que mucha gente, muy a nuestra desgracia, porque pensábamos que esto no iba a pasar a nuestra generación, se va a casar. Porque esto es claramente una boda. Yo me caso. Claro, felicidad entre dos, un altar, o sea, aquí hay boda. Hay boda. Hay boda dentro de la escena. Pues a ver, vamos a hablar ahora de quienes están liados. Total. Ay, qué divertido, por Dios, por Dios. Vale, entonces veo como que hay gente que va a conseguir escapar de este mundo oscuro a través de una boda y van a vivir en un castillo. Y hija, que mira, pues, enhorabuena. Luego tenemos esto, que yo creo que habla un poco como de la virtud y de alcanzar las cosas un poco a ciegas y que hay que dejarse confiar. Entonces, pues, dice que, bueno, no sabemos muy bien qué va a pasar. Dios mío. Madre mía. Claro, y luego claramente, pues, tenemos aquí que vamos a acabar completamente drogadictas, porque esta mujer está viendo aquí una nube que está trayendo un cáliz, borrachas y tomando tripis. Es el subconsciente. ¿El subconsciente? Sí. Que solo quiere que bebamos. Claro. Pero eso puede ser un poco ahora actual. No, es el viejo que te invita a una copa en la fan house. Ay, Dios, total, total. El viejo que te invita a una copa en la fan house. Que nunca sabes quién es. Qué divertido. Es que sabes quién es. Es que literal, que te dice tomar. Por favor, qué divertido. Una vez estamos en el Malaba, Diego Lavin y yo, y vino con Natita Cruz fingiendo, que éramos los de Carolina Durante, y Natita Cruz era la de Cariño, y dijo, pues yo soy de Chamberia y no me hago extra gusto a música, pero os invito a un covado a todos. No lo puedo creer. Esa gente maravillosa. Eso fue divertidísimo. Fue increíble. Pues nada, veo que aquí va a haber casamientos. O sea, no veo decadencia. Veo, realmente lo que veo es que vamos a continuar en lo mismo. Pero como un poco de transformación, ¿no? Total, total, total. Aquí nos casamos, alguien se casa. Claro. ¿Y quién se va a casar? Bueno, el 15 de mayo y bodorrio. Bueno, puede ser como una boda la negación de que tú no quieres esa vida y de que te vas, pues, a la fan house a que te inviten a copitas. Qué buena, por Dios, Que pasas del amor, básicamente. Estás en Buitrago de Lozoya. Amor pueblo. A la de mi pueblo. Claro. Y entonces tú lo niegas, no puedes, te vas a suicidar, porque esta persona está a punto de tirarse al mar. sí, sí. Y luego, pues, para suplirlo, te vas todas las noches diciendo que trabajas en horario nocturno, en plan, los lunes al sol con el de la fan house. Hostias, qué buena tirada, ¿eh? Vale, lo que quiero decir es que nunca reneguéis de lo que sois, porque van a ver igual. Resumen. Por Dios, qué divertido. Oye, yo lo veo bien. O sea, chicos, lo que quiero decir es que realmente nunca alcanzaremos la decadencia y que la decadencia es puramente subjetiva y que no caigamos en tendencias autodestructivas. Ya sabemos, porque acaba como lo que hemos visto por las noches. Bueno, es una buena mora. Bueno, Juan, tu hermana el otro día llevó a revelar un carrete. Bueno, qué maravilla. Es increíble. Estos carretes que rulan por la escena de que todo el mundo tenemos nuestra cámara analógica, hay fotos súper guays y parecemos la gente más guía del mundo, pues de repente lo reveló y salían ciertos personajes de la escena. Porque no era su carrete, le habían dado el carrete de otra persona. Pero una de las fotos está completamente nublada y hay en una mesa un condón y a la derecha una persona ni de coña. Persona reconocible en esa foto. No, no se puede reconocer, pero hay fotos que se cruzan que son gente de la escena que Juan conoce. Cuidado, es muy fuerte. Ni de coña. Es muy fuerte. Ahora, en Petit Comité cuando se apague la cámara por favor. Ni de coña. Porque me dijo no te puedo decir el nombre. Esa es tu opinión. Es tan divertido. Ahora ya no me voy a poder sacar fotos de estudo en el espejo porque no que se pierda mi carrete. Es verdad, me lo han perdido. Es que tengo dos y no me los han mandado. Es que esto es increíble. Me parece fantasía. Es súper de culto. Esto sí que es de culto. Pero ya son de tu propiedad. Tú has pagado por ella. 100%. Podemos chantajear a la escena. ¿Sabéis el poder que tenemos ahora mismo? No creo que sea. Primero de... A ver. O sea, por favor. ¿Este alguien que pueda conocer yo? Mira, ahí está la foto. Intente reconocerlo. No se reconoce. Pero bueno, la vestimenta tiene que pensar. Es muy Isabel Maranetua. O sea... Es que estamos flipando. Es que esto es muy fuerte. Esto es como el vídeo de Belén Esteban diciendo... ¿Hay más fotos aparte de estas? Sí. Enséñamelas. No, yo no las tengo. Luego, en Petit Comité... No, me lo puedo creer. Es que es increíble. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y de esto que nos entrega la gente... Yo lo siento, chicos. Si queréis enteraros de esto, salid de noche. Total. Nos buscáis, nos encontráis... A nuestros conciertos que estamos en todos. Exacto. Eso es. Promoción un poco. Promoción. Promoción. No, que esto sale... Ah, sale la semana que viene. La semana que viene. Cuéntanos un poquito ahí... Jueves 28. Jueves 28, el concierto del año, de verdad. El concierto del año. De mi vida. Los Nastys and Friends. Con María Jesús y su hijo. 28 de abril, jueves, en la Sala Sol, a las 9 de la noche. Nuestra primera Sol, es que me siento... Es increíble. Total. Con los Nastys, que son unos tíos de puta madre. Yo conozco a Fede, el batera, y es un pibe que... Es el mejor. Aparte, Federico, de padre Federico, y abuelo Federico, y bisabuelo Fernando, igual que yo. García Lorca, claro. Igual que yo. O sea, es que dijimos, es que la única manera de que te ponga mi nombre es esa. Total. O sea, de padre, de abuelo Federico, y el bisabuelo Fernando. Total. Qué maravilla, por Dios. Y bueno, y este viernes, Vicente Calderón, con Radio Palme, en la Sala Moroco, a las 8 y media. Que va a ser increíble. Y el 27, Estereolikes, con Mona Desnuda, Las Petunias y Boboy. Efectivamente. Ah, sí, bueno, y el que no quiera venir a vernos a los Nastys y a María Jesús, que vaya también a El Gavira y Amor Líquido. Que va a ser eso, bueno, menuda noche. Es que vaya a los conciertos. Pero, ¿eso qué noche coincide? El día de los María Jesús. Yo tengo mucha curiosidad por ver a El Gavira en directo porque ha tocado en la gala de donde estudié yo, en Instituto Oficial de Televisión y Radio. O sea, tú imagínate que de repente estoy yo en el curro y pinchan la imagen ahí de la gala y veo un pibe con los ojos pintados y yo digo, pero, este lo conozco yo. Y empieza a tocar Madrid, es el teto del universo. Y yo digo, pero, ¿qué hace este pibe? Qué divertido. No puede ser. O sea, tú imagínate cómo se habrán liado para decir, mira, somos unos toys, pero necesitamos aquí poner una actuación en directo X. Puede ser tú o puede no ser nadie. Preferimos que seas tú. Vienes gratis. Qué maravilla, por Dios, qué divertido. Es un genio. Es que es increíble. Yo es que tengo el corazón dividido, no puedo repartirme esa noche. Pero bueno, como no vamos a poder repartirnos, hay un after gratis en el Café La Palma. Hasta intentemos cinco de la mañana. No sé si me estoy tirando un triple, lo siento, labor. Pero, vamos, ahí se viene la fiesta. Ese día salgo de fiesta la primera vez en mi vida. Por favor, esto grabadlo, yo lo digo en serio. O sea, yo me gustaría que Nabor se viniese con nosotros de fiesta en un sitio que no fuese La Palma. Porque es que siempre lo voy a ver ahí. Bueno, alguna vez tiene acabado mi casa, así de Full Destroyer. Pero lo que me da la rabia es que pues estamos ahí, jiji, jaja, nada, qué tal todos, chicos, nada, bueno, aquí con el curro, no sé qué. Pero ahí es que no puede ni tomarse un chupito, O sea, es que al fin y al cabo está currando y me da pena. Yo a Nabor sí que quiero llevármelo, tío, de fiesta, pero simplemente para ver cómo es él de fiesta de verdad. Total. Porque yo de fiesta de verdad lo he visto muy pocas veces. Muy muy pocas veces. Qué divertido, por Dios. Bueno, qué maravilla todo, ¿no? Podemos hablar de los cotillos amorosos de la escena. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Queda tiempo? ¿Queda tiempo? ¿Cuánto nos queda? Diez minutos. Diez minutos. Diez minutos. ¿Cómo estoy yo de tiempo para tratar? Son las dos y siete. Sobrado, no pasa nada. Qué maravilla. Digo que tuve un accidente. Total. Llamado total. Bueno. El tarot que dijo que... A ver, yo creo que más que cotillos amorosos, porque aquí en verdad la gente no lo lleva como tan sobriamente, lo que me lo haría serían los sipeos de la escena. Emparejar. Vamos a emparejar a la gente. A mí me faltó homosexualismo. Hay mucha lesbiana en la escena, pero muy poco marica. Total. Esto me da mucha pena, ¿verdad? Completamente de acuerdo. O sea, es que a ver, señores maricas, déjenme escuchar a Ana del Rey y escuchen a Coco Guay, que seremos felices en algún futuro. Hombre. Por ejemplo, me gustó mucho, me encantaría Julián Clemente con Jesús de Mona Desnuda. ¡Hola! ¡Por favor! ¡Qué pareja de guapos! ¡Hola! La verdad... Increíble, ¿eh? Increíble. Muy buena gestión. Sí, sí, sí. Maravilla. Así estaba bien atento. Sí, sí. Qué divertido. ¿Vosotros quién queréis que esté junto en la escena? Es que eso nunca lo había pensado, ¿eh? Ya, pero... no sé. Uf. ¿Con quién juntamos a Juan? ¡A Juan! Estaba pensando en Juan. Pero, ¿Juan es de joder Juan o Juan a Jorotes? Este Juan. Este Juan. Ah, este Juan. Bueno, no este Juan. En cualquier Juan. A ver, es que, tío, macho, no te puedes llamar igual que ocho millones de españoles. Lo siento. Yo estaba pensando en Juan Pedrayes. ¿Con quién puedes emparejar a Juan Pedrayes? Pues esa es una pregunta muy buena. No se me ocurra a nadie. Sí, pero tiene que ser alguien como muy... Mira, yo le veo mucho... De su onda. Claro. Claro. Es que yo... Yo le veo mucho con Gavira. Es que son... Se matan los opuestos. Se matan los opuestos. Pero, ¿por qué no? Son lo opuesto, hermano. Por eso, los polos opuestos se atraen. Se atraen. Uf. No lo veo, ¿eh? No lo veo. Es que no son... Son polos opuestos en plan mal. Porque es que Juan es la persona que yo he visto que más cerca han estado de partirle los dientes sin partírselos. Ay, qué divertido. Porque siempre es... Es que hacía demasiado. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo lo he visto un día más o menos normal de fiesta. Uno, de a lo mejor tres años que lo conozco. Un día, de fiesta normal. Que fue el día que conocí a los error. Entonces, claro, yo cuando quedo con el Álvaro o con el Gonzalo o con el Gonzalo me dicen No, tal. El Juan, un tío de puta madre, tal. Todo tranquilo. Nos invitó a unas birras, tal. Y yo... No sé cómo sucedió. No sé cómo pasó. Pero si este tío siempre está en plan buscando a la peña así como el va a perder. Qué divertido. Y echándose a la cara pero de que los puertas lo odian. Lo odian. Porque saben que la va a liar. Y a mí me produce como esa sensación de a gusto o disgusto de en plan de me está gustando por cómo está derivando la noche a ver qué sucede pero esto me va a acabar afectando directa o indirectamente. Uy, qué miedo. Qué divertido. Yo juntaba porque sería una pareja increíble y divertida a Paumar con Magda. Oye, sería pero sería gente más divertida de la escena. Total. O sea, nuestros padres. Es que serían mis padres. Nuestros padres totalmente. Es que sería más divertida de la escena. Por Dios, Paumar, ¿tú a quién eliges? ¿Tú a quién elijo? O sea, ¿quién es tu pareja ideal? Marina. ¿Ideal? Ideal. O sea, ya no quién shipperías de la escena. ¿Quién es tu pareja ideal? ¿Y tu shipper ideal? Marina. Marina y yo. Marina y tú. Marina y yo. Ángela y Marina. Hostias, qué divertido. Sería tan bonito. Ángela y Marina. Sí, tan divertido. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Bueno, pues ya hemos llegado. Y a ti, Juan. Es que a ti con quien te juntamos. Es que a mí con nadie. Yo no... Ya es imposible. Con Juan de joder Juan. Con Juan de... No, no. No. Muchísimo de hostias. Con Harold. Con Harold, tío. Ay, Harold. Pero si Harold es un amor, es una ternura. O sea, si no lo queréis, me junto yo con él, ¿eh? Es que sería muy divertido. No, pero falta gente. O sea, si hay gente que nos escucha que está en Madrid, en serio, no tengáis vergüenza. Juan está soltero y entero. Claro, no. Pero que vengáis a donde vamos y todo el mundo sabe a donde vamos. Estamos todo el rato en los mismos sitios, en los mismos conciertos. Y cada vez más gente. Porque, por ejemplo, el otro día me encontré que me hizo mucha ilusión, de hecho, y todo. O sea, me ha hecho más ilusión conocer a este pibe, que debe de ser más random que yo que sé que un dado, que a mucha gente, en verdad, de la escena famosilla o como quieras llamarlo, que es el Manu Prats, el que lleva el podcast este de La Nueva Movida, que lleva a Peña súper puncarra de la época auténtica. Y el pibe tiene... Paco Clavel. Sí, sí, sí. El pibe tiene... Sí, total. Manolo Ubi. Total. Me quedé asustado. Pues que se venga, Manolo. Estoy otro día con su hermana. Pues que se venga, que se venga. Total, por favor. Se van a dar acuerdo cualquier día. Total, por favor, veníos, preguntad por nosotras. Vamos a la huirgo, ¿no? Sí, este sábado también. Ah, también es el sábado. Vale, vale. Por Dios, qué divertido. Pues nada, ¿algo que añadir antes de terminar? No. Que, por favor, espero que por el bien de mi salud mental todos los grupos que hay en la escena ahora que metan caña y que no dejen el nivel bajo. Es decir, a mí me gustaría que de tantos grupos que están surgiendo ahora que en unos años, dos años, o el mes que viene, es que me da igual, que de verdad les sigan dando caña y que no sean una puta mierda. Total. De no decir hubo toda esta puñetera hablada de gente que se metió por moda en vez de decir pues mira, los hay que se les dio más bien desde el principio menos bien, pero de crear todos hay más o menos una piña de hacer cosas que molan. Es decir, no se consigue nada siendo pocos. Yo creo que lo que more es que seamos todos muchísimos, pero que hagamos cosas decentes no con lo que puedo hacer. Total, qué divertido, por Dios. Sí, es verdad. O sea, todos amigos, el cielo somos todos. Por favor, ¿puedo tomar algo que añadir? Hago un llamamiento para que la gente deje de tocar con bases. Búscate a tu amigo guitarrista, a tu amiga la batería, basta ya de las bases. Total. No suenan bien. No, no suenan bien. Nunca, 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 nunca. No eres la Zoe, chico, déjalo. Ángel, ¿algo que añadir? No, poco más, suscribo sus palabras. Gracias. Qué divertido, por Dios. Bueno, me lo he pasado genial. Me lo he pasado bien. Es que esto se pasa súper rápido. Total. Qué divertido. Pues nos vemos pronto, esto ha sido total. Chao. 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 Chao.